11 y media, 12 y media, 12 y media, menos mal, 12 y media, volvíamos atrás una hora, no, 12 y media, ya nos estamos acercando al fin de semana, esa es la realidad, y le ponemos buena música. Y tenemos un momento musical, banda que también se va a estar presentando, tenemos mucha banda, siento la tonada española, ayer ha sucedido también, se viene Coskin Rock, también se van a estar presentando, porque tuvimos a Ginova, ¿ayer fue? Sí, ayer, es como pasa el tiempo, y justamente ayer estuvieron tocando con Ginova y 1915, que es nuestro valor local y los queremos muchísimo, estamos con Arde Bogotá, chicos, bienvenidos, por primera vez acá, ¿no? en la radio. Buenos días, ¿cómo estáis? Por favor, nombre y profesión y lugar dentro de Arde Bogotá. Antonio, yo soy el que habla. Bien. El que canta. Uy, qué bajito. Claro, un gusto para la guitarra, Dani, soy el guitarrista. Solo puedo hablar con la guitarra, aquí también hablamos. Sí, por supuesto. Claro, sí, los escuchan. Pepe, bajista. Hola, Pepe. Yo soy Jota, el batería, encantado. Tengo una pregunta que es la primera que me sale, porque estoy viendo que son, dice, de Cartagena. De España, sí. Ah, porque decía Cartagena, Bogotá, dije, esto Colombia. Es un acertijo, sí, es como un... No, es que el primer sitio donde sonó la banda fue en Bogotá, por un viaje que hice cuando solo teníamos demos, y de aquella aventura se quedó el nombre de Arde Bogotá, y ya nos persigue el nombre y el problema de la confusión de dónde viene esta gente, por qué se llaman así. Y hablan de España. Sí. ¿De dónde se conocen ustedes? Nosotros somos todos de la misma ciudad, de Cartagena, y bueno, nos conocemos de la noche cartagenera. Nos tenemos como mucha unión rara. Pepe y yo fuimos a la guardería juntos, al jardín. ¿En serio? Sí, sí, pero tardamos como 15 o 16 años en descubrirlo. Sí, tardamos mucho tiempo en darnos cuenta, pero sí. Después de todo eso se dio cuenta. Sí, con la banda y armada lo descubrimos. De repente un día sacamos como una foto de la guardería y dijimos, tú eres este, yo soy este. ¡No! Te lo juro, te lo juro. Eso pasó hace como dos años, o sea, llevábamos la banda y todo. No, alucinante eso. Lo Cartagena es un sitio pequeñito, entonces esas cosas pueden pasar con facilidad. ¿Dónde queda? Como en el sureste de España, en el Mediterráneo. La ciudad es una de las más antiguas de Europa, ¿no? Sí, eso es correcto. Fenicios, cartagineses, ese es como, ¿a dónde hay que ir? Sí, sí, invitados cuando queráis, si tenéis un viaje por España. Nunca viene mal eso. La banda no tiene tanto tiempo de vida, ¿no? ¿Es el lapso corto o le han pasado muchas cosas buenas? Sí, nosotros nos juntamos por primera vez en 2017, pero no sacamos un tema hasta 2019. Y desde entonces, la verdad que todo ha ido súper rápido para nosotros, o sea, sin parar. De repente estamos en Buenos Aires, o sea, es una cosa como… Bueno, decías que la primera vez que sonó la banda fue en Bogotá. Sí. ¿A Argentina ya has venido? Nunca jamás, es la primera vez que estamos. ¿Y qué onda? Muy bien, súper bien. Cojones, se han tratado muy bien. Un poquito de calor, ¿no? Bueno, pero ustedes también. Venimos del invierno nosotros, ¿eh? Sí, claro. Hace mucho calor, llueve un montón. Ayer diluvió, hubo que coger la piragua porque era imposible. Sí. Pero bien, bien, muy bien. Los veo con pantalones muy largos para la época. Eso es lo que todo el mundo nos dice. Es que nos gusta sufrir. Nos gusta sufrir para vernos bonitos. Y salieron, estuvieron haciendo noche ayer, me imagino que si tocaron con Shinova en 1915, después hay un alguito después del show o quedás medio como adrenalinico, no sé qué hicieron. Pero no mucho, ¿sabes? Porque estábamos como muy agotados del show. Entonces estuvimos allí en Niceto celebrando el concierto, pero los 1915 siguieron, los Shinovas siguieron y nosotros fue como, bueno, tenemos que ir por la mañana a la radio. Había que ir al Coquín, quedan muchas cosas y hay que… Hay que viajar hasta allá. ¿Les gustó Niceto? Nos encantó. Fue súper bien, fue súper bien. Sí, 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 sí. ¿Están para tocar algo? Sí. Sí. ¿Para empezar a conocerlos? Cantamos una canción. Por favor. Ar de Bogotá están por primera vez en Argentina, por primera vez en Urbana Play. Se van a estar presentando el 10 de febrero en Cosquín Rock. Así que, bueno, por favor. Muchas gracias. Esta canción se llama Los perros. Soltad a los perros porque me he escapado. Untad mi colonia en la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar, no. Nunca me voy a parar, no. Avisad a la guardia, voy a hacerlo guarro. Preparad los coches, gasolina y faros. Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando. Sacad colmillos que esta noche arrancó. Y aunque me quiera parar, no. Nunca me voy a parar, no. Valor al volante y en la dirección romperé mis cicatrices. Romperás mi corazón. Valor al volante y amor a la voz. Romperé mis cicatrices. Romperás mi corazón. Soltad a los perros porque me he escapado. Al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo. Corred ladrad, me acelerad el carro. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo. Valor al volante y en la dirección romperé mis cicatrices. Romperás mi corazón. Valor al volante y amor a la voz. Romperé mis cicatrices. Romperás mi corazón. Valor al volante y amor. Valor a amor, valor a amor y cicatrices. Valor a amor, valor a amor y cicatrices. Arde Bogotá Hola, muy bueno Sabes que mientras escuchaba esta canción Perros que vi que tuvieron una nominación Como mejor canción de rock en los Grammys El año pasado, muy zarpado eso ¿Inesperado? Absolutamente ¿Cómo se enteraron? De repente porque el teléfono colapsó El móvil explotó de mensajes Y fue como, ¿qué ha pasado? ¿Quién se ha muerto? No se había muerto nadie, era lo contrario Lo primero que sentí cuando escuché la canción Me imaginé toda una película, una cosa western Viste, vaqueros Y después vi que el disco en el que está incluida la canción Es Cowboys de la A3 Y dije, ahora tiene sentido Y es un vinilo, ¿no? Es hermoso, nos trajeron el vinilo La A3 son las autopistas Eso te iba a preguntar, ¿qué es? La A3 es la carretera que va de Cartagena a Madrid Entonces, este disco lo hicimos Mientras cambiábamos de vida Empezábamos a ser exclusivamente músicos De una banda Nos pasaron un millón de cosas Y todas esas cosas nos pasaron En esa carretera O de camino a esa carretera O a punto de cogerla Y bueno, fue maravilloso, la verdad Porque la A3 como que se convirtió en ese símbolo Claro ¿Qué es un millón de cosas que le pasaron? Pues de todo Desde dejar nuestros trabajos anteriores Cambiar el lugar donde vivíamos Noticias terribles Cosas que nos pasan a todos En la vida, supongo Momentos como terribles Pero también momentos maravillosos De aventuras, de locuras, de diversión ¿Se puede saber qué laburos dejaron? Yo era abogado, por ejemplo Mira, te recibiste y laburabas de eso Sí, 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 sí Estaba terminando abogacía también ¿También? Caso serio Sigue terminando abogacía Un caso serio, Adil Yo no soy abogado ni nada de eso Yo, lo que me salía Trabajos cortos Una obra, un bar Ok, lo que agarrabas Eso es bueno porque significa que sos muy versátil El trabajo que viene vos lo podés hacer sin problema Sí Chau Mullero le hicimos acá Eso acá en Argentina Mirá, yo era profesor de la universidad ¿De qué? De inglés Ah Sí ¿Te dan ganas? Estábamos tentados a sacarle charla en inglés No lo vamos a hacer Bilingüe If you want to Es bilingüe, es bilingüe Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Me encanta porque se echa el pelo para atrás Bueno, bueno, bueno Now we're talking, Adán ¿Están para hacer otra canción? Vamos Dale Esta es la canción que le he dado nombre al disco Y se llama Cowboys de la A3 Y cuenta un poco, pues, de qué va esta historia Vuelvo a pasar por delante De la casa que dejamos atrás Miro hacia adentro del porche Miro hacia adentro del porche Y se te veía en paz Cowboys de la A3 Hijos de un destino fatal Cowboys de la A3 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 ть o tiempo, de su fuel o roto Solíamos llamar la intensidad Coge el pi coverto, sube el volumen Hoy bailaremos hasta no poder más Ni el horizonte ni las nubes Acabarán nunca nuestra libertad Somos cowboys de la A3 Hijos de un destino fatal Cowboys de la A3 Camino al mar Y no me importa si es mentira Todo lo que vivimos nadie nos lo va a quitar Como chavales de un futuro roto Solíamos amar la intensidad Y ahora Nunca sabré si fue mentira todo Pero siempre voy a amar la intensidad Si vuelvo a pasar por delante De la casa que dejamos atrás Recibidme con flores Habré venido a llevaros al mar Somos cowboys de la A3 Hijos de la puta intensidad Cowboys de la A3 Nos veremos pronto en el mar Pronto Arde Bogotá en vivo Muy bien Rap El tema anterior Perros no lo hacen en vivo por lo general ustedes o sí Sí ¿Sí? Siempre además Alegatorio ¿Me pasaron otra data? ¿No me había dicho eso? ¿Me están boicotiendo el trabajo? Sí ¿Quién? Alguien por ahí ¿Quién quiere perjudicar? Despedida a esa persona No, venía acá ahora A aclarar Despedida a esa persona A aclarar ya mismo ¿Qué me dijiste recién? Hicieron los perros O sea, porque los perros es el hit ahora mismo en España Y estamos en el programa número uno en Argentina Que es Los perros Claro Entonces cuando preguntamos dijimos ¿Pero qué canción vamos a hacer? La única que se puede Y esa es Los perros La canción de Los perros de Arde Bogotá En Los perros de la calle Correcto Vamos Eso me habías dicho Ah, boludo Perros Perros Ya entiendo el asunto Que normalmente no lo hacemos a una guitarra Porque a una guitarra es una más vacía Ah Tiene otros elementos Sí, de hecho es un gran logro Bajista y guitarrista Estén Perdón, bajista y baterista Estén quietos Mientras el resto de la banda toca Se contienen, ¿eh? No sabes lo que era Lo veía moverse Y están como ahí Contenidos Estamos castigados Sí Aplaudan Pero aplaudan bien, ¿eh? Con buen ritmo Música argentina ¿Consumen? Mucha Evidentemente Esto es como Esto es como una fábrica De leyendas del rock Gigante, ¿no? Y estamos O sea Parte creo de De la emoción de este viaje Es Pasar con El coche que nos ha traído Y que en Google más ponga Barrio Norte Y pensar en No bombardeen Buenos Aires Y decir No bombardeen Barrio Norte No sé Son cosas Muy fuertes De estar en el lugar Donde ocurre mucha música Que nos ha inspirado, claro ¿Quién es el más inquieto De los cuatro? ¿Inquieto? Sí José Ángel Mercader A la batería ¿Pero inquieto de qué? De que no puede parar de moverse Ah, no Eso es un trastorno, no es ¿El que más habla? ¿De ustedes? Ah Dani, no No, el chapa El chapa A ver Yo por trabajo Pero Pero si no Me callo El que tiene pocas pulgas El que más se enoja Más rápido El Pepe, hombre Hombre Más cabrón Lo que pasa es que Pepe se enoja Pero de esa gente que está enojada Pero no lo dice Está como así Pero te das cuenta ¿Qué te pasa, Pepe? Nada Luego te dice Ahora mismo está así Pero no lo dice No, te has enojado, Pepe Decilo ¿Qué te hicimos, Pepe? Decilo, dale No estoy enojado Tengo el corazón roto ¿Qué pasó? Negro, perdón ¿No? ¿Por qué? Le decís negro Negro y roto ¿Qué pasó, Pepe? No sé, supongo que Pepe ¿Ustedes creen en el horóscopo? Sí, claro Sí Yo no del todo Pero considero que hay Un par de cosillas que sí Por ejemplo, Scorpio ¿Compatibles? ¿Vos sos Scorpio? Soy Scorpio hasta la médula Y el corazón negro Alma Oscura Melancólica Y dices Ah, pero te enamoraste de alguien Parece un podcast ahora mismo A veces de la vida A veces del vino No lo sé ¿Pero por qué ahora está negro el corazón? ¿Qué por qué? Pues supongo que es mi stand-by Pero luego tú me ves así Luego ya, detrás de las cámaras No sé lo que es Es más animado Jodón Te cagás de risa ¿Quién va a ser el primer en volver a Argentina solo? Solo Si me lo pagan yo ¿Cuándo se van para Córdoba? Esta noche Si el tiempo lo permite Nos vamos esta noche Bueno, justo Hablen con algún meteorólogo Sí, sí, sí Ay, si tan solo tuviéramos Sí, están todos queriendo ir hoy en avión a Córdoba Hoy va a ser una noche de tormentas Pero en cuanto haya un hueco Salen todos juntos Sí ¿Está? Tranquilos Posibilidad de precipitación Sí, bastante 90 ¿Y posibilidad de éxito? 100 ¡Ah! 100% ¡Bravo! ¡Muchadía! Arde Bogotá Para cerrar con un tema Dale, sí Estamos para uno más Mientras tanto nos recordamos 10 de febrero En Cosquín Rock Se van a estar presentando Arde Bogotá Pueden escuchar el último disco hermoso Y bueno Ver cómo es el show en vivo Hay dos músicos que ahora Están atados de manos Pero en escena Van a tener su instrumento correspondiente Vaya que sí A mí sí me sueltan Gracias por venir Gracias Muchas gracias a vosotros Por invitarnos Qué regalo Vamos a hacer copilotos La forma de las nubes Encima de este cruce Anuncia un huracán Y a ti nada te importa Sentada y en la sombra De aquel reno el Megán Juramento de sangre Nunca lo voy a olvidar Juramento de sangre Nunca lo voy a olvidar Lo dijimos en Dakar Copilotos El tiempo que se escurre Al ritmo de las luces Anuncia oscuridad Pero tú esperas la hora Valiente y soñadora Sexta marcha y a volar Juramento de sangre Nunca lo voy a olvidar Juramento de sangre Nunca lo voy a olvidar Lo dijimos en Dakar Copilotos Copilotos En este temporal Copilotos Copilotos Bravo, qué lindo Mucha gente en YouTube Ya diciendo Ya empecé a seguir a los chicos de Arde Bogotá Ay, muchas gracias Muy amables Ya hay fans nuevos Para los próximos shows Muy amables Gracias chicos Gracias a vosotros Gracias por tenernos Hasta la próxima Y éxitos en Cosquilla Bueno, nos veremos Gracias Urbana Play 104.3 Nos ves Y éxitos en Cosquilla